¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se puede acceder? ¿Por qué hay problemas? Bueno, en este video trataremos de explicártelo y qué puedes hacer en lo que esto pasa. Esto lo decimos porque es urgente poder dar información a aquellas personas migrantes que están esperando su asilo y para que entiendan quiénes pueden tener acceso a este asilo y quiénes no. Lo primero, migrantes activos del programa Permanecer en México, que esperan en la frontera mexicana entre Estados Unidos, ¿verdad? En Tamaulipas acusaron que la página que habrían supuestamente activado el día de hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, pues no, no aparece en la que deben de registrarse, pues no está funcionando, todavía no está activa y habrán, que habían prometido las autoridades. A ver, lo primero, ¿la página está activa o no? La página sí está activa, señoras y señores, para aquellos migrantes que están reclamando, es que no está activa. A ver, ¿sí está activa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me puedo registrar entonces? Entonces, básicamente, porque la página, pues fue dada a conocer hoy, fue lanzada hoy y se cayó, se cayó completamente, no se puede registrar una persona debido, precisamente nos comentan, al tráfico que ha existido en las primeras horas de activación de esta página, porque hay gente que está reclamando, es que no sirve, es que no lo activaron, es que no cumplieron su promesa. A ver, ojo, no es lo mismo que no la activen, a que la página se caiga. Y vamos a irnos directamente a la página. ¿Qué es lo que dice? Gracias por tu interés en registrarte en el portal Conecta. El sitio está experimentando un tráfico superior al estimado. Por favor, intenta nuevamente más tarde. Mientras tanto, puedes verificar tu caso MPP. Si está activo, ya sabes, con tu número. Bueno, básicamente es lo que nos dice la página al entrar. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Está activa o no? Sí está activa, pero se cayó debido a que están experimentando un tráfico superior al que posiblemente tenían estimado. Y obviamente la página no es capaz de soportarlo. Esto ya lo vimos el otro día también con una página del gobierno mexicano en la cual se podría registrar a los adultos mayores para la vacunación que también se cayó debido al tráfico. No se pudo registrar el día que dijeron que iban a estar activos. ¿Verdad? Las personas bajo el MPP que ya se encuentren en Estados Unidos deberán de permanecer ahí. No deben de regresar a México. También dice la información de esta página según por la parte oficial de la DHS. Recuerda, si eres una persona con un caso activo, quédate donde estás. El registro será a través de esta página, así que no es necesario moverte por ahora. Habrá orientación y apoyo gratuito. Otras personas me decían, Oye, Samuel, ¿pero cómo se van a registrar si muchos de los centroamericanos ni siquiera pueden utilizar las redes sociales ni registrarse en un portal? Bueno, para eso se está dando apoyo gratuito por parte del organismo de las Naciones Unidas. Pues esto es básicamente lo que yo quería contarles. Ahora, porque muchos me han dicho, oye, es que eres un mentiroso. No se activó la página, no se abrió. Sí se activó, sí se abrió, pero se cayó debido al alto flujo de personas que quisieron registrarse al mismo tiempo. Entonces están experimentando un tráfico mayor al que pueden sostener en estos momentos. Ahí está, lo aclaro. Pues para la gente que nos empezó a decir que mientes, que no sé qué, son puras mentiras, son noticias falsas. Pues no. Ahora, la respuesta a una pregunta. ¿Qué puedo hacer en estos momentos en los cuales básicamente no sirve la página? Bueno, como te lo dije en el video anterior, lo primero que tienes que hacer antes, incluso de registrarte en Conecta, tienes que entrar a esta página, que te lo dejaré en la descripción. Ya lo dejamos también en la descripción del video anterior. En donde podrás. Yo no accedo, obviamente, por la advertencia que me da de que van a acceder a mi información, al monitoreo y obviamente a mi ubicación y demás. Pero tú tienes que darle de acuerdo y vas a entrar, vas a poner tu número de registro con el que te dieron de alta en el programa impulsado en el gobierno de Donald Trump, del expresidente de los Estados Unidos, tu número. Y ahí te van a decir, una vez que apliques el número que te dieron de registro cuando estuviste bajo este programa, si estás activo o no. Las personas que estén activas bajo este programa son las personas que podrán registrarse en Conecta. Y entonces ahí ya podrán analizar su caso y ver si precisamente son acreedores al asilo, a una entrevista y demás. Bueno, después ya te van a decir, te van a dar las indicaciones y el proceso que debes de seguir, porque también deberán hacerse los migrantes una prueba de COVID-19 para ver si están contagiados o no. Si estás contagiado, ni le muevas, tendrás que esperar hasta que vuelvas a hacer otro examen de COVID-19 y ver si ya estás bien. Bueno, hasta aquí la información acerca de esta página. Voy a mantenerles informado. Obviamente no lo hacemos con ningún afán de molestar a nadie ni con un afán tampoco de ningún otro más que informar. Y esto lo hacemos porque ni siquiera el organismo de la ONU, ni siquiera Univisión, ni ninguno de estos medios de comunicación que están al pendiente de esto, dicen la verdad. Solamente dicen, sí, sí, todos van a poder obtener asilo. Prepárense, migrantes que fueron regresados a México van a poder tener asilo. Pero no es cierto. No todos van a tener acceso a este asilo. Tienes que hacer este proceso y sobre todo tienes que estar activo en el programa de retorno a México que estuvo durante el gobierno de Trump. No, porque si no está estado de alta en este programa, lastimosamente le muevas como le muevas, no vas a poder. Y es algo que no lo dicen ni en las cadenas de televisión de Estados Unidos, ni lo dicen ningún medio de comunicación aquí. Todos dicen, no, migrantes esperan. Sí, pero no todos van a tener acceso y es por eso que lo aclaramos, lo decimos y sobre todo para decirle a las caravanas que planean salir de marzo no van a poder tener acceso a este programa y van a ser regresados. Todos aquellos que va a pasar con todos los migrantes que no tengan acceso a esto van a ser retornados a sus países de origen o en el peor de los casos ser retornados a México. Así que hay que dejarlo en claro y lo hacemos para informar, para que tengan las cosas claras. El gobierno de los Estados Unidos ha sido claro y así van a ser las cosas. Bueno, ya nos vamos amigos suscriptores. Antes de terminar quiero hacer una mención al youtuber crítico, el crítico que subió un video hace un rato, aquí lo tenemos en la pantalla en lo que estamos explicando. Lastimosamente hoy dio una actualización acerca de su estado de salud. Sabemos que a ver, mucha gente tal vez no comparta la ideología política y la forma de dar noticias del crítico, pero bueno, es una persona que también sube videos a YouTube, que también habla acerca de los acontecimientos del país y obviamente es un canal de YouTube como el que nosotros tenemos y sin importar la ideología política o que no comparta sus ideas o que no esté de acuerdo en sus opiniones, en estos momentos está pasando una situación muy grave y se le hizo una operación, salió bien de la operación. El problema ahora es que el día de hoy le dieron la noticia de que tristemente tiene cáncer y es un problema serio, es un problema real y pues que entristece. Realmente por la situación sabemos que en nuestro país debido al desabasto de medicamentos no hay tratamientos contra el cáncer y demás y que además por la información que tenemos es cáncer de estómago. Entonces es un problema aún más grave. Ustedes saben que ese problema es mucho más grave con relación a otro tipo de cáncer. Entonces solamente quería darles esta actualización. Ya no les pongo el video porque ya tenemos mucho tiempo en este video, pero si ustedes quieren ir a verlo igual nosotros vamos a subirlo a este canal. Vamos a tratar de ponernos en contacto con él para ver si nos deja subir el video. Pero si ustedes quieren ir a ver su video pues también en la descripción estará y llamar a todos los mexicanos porque él es un youtuber mexicano. Así ustedes de todo corazón pueden ayudar a crítico ya sea por sus oraciones que ustedes pidan a Dios para que salga bien o a la creencia que ustedes tengan para que se recupere o a través de sus donaciones que en estos momentos sí las necesita. No saben ustedes que nosotros no le pedimos ayuda económica porque pues bueno sabemos la situación que muchos mexicanos están pasando y que no hay realmente dinero ni economía pero en estos momentos pues él sí es un mexicano que lo necesita que va a tener que pagar la cuenta del hospital en el que está su tratamiento ahora debido a esta mala noticia que el día de hoy el doctor lo dijo y si ustedes quieren escuchar de viva voz para que ustedes vean que no estoy mintiendo estará este video que está de fondo en la descripción de mi video para que ustedes puedan ir en enlace ustedes puedan escuchar lo que dice y para que vean que no les estoy mintiendo igual dejaré su tarjeta aquí en Oxxo y la de Banco Azteca en la descripción también o pueden ir a ver su video y ahí encontrarán todo si es que quieren ustedes poder apoyarlo y escuchar escuchar la situación en la que está pero bueno hasta aquí el video del día de hoy yo quería mostrárselo y también quería hacer obviamente una mención a crítico porque es al final de todos un youtuber mexicano que es compatriota de nosotros y que hace contenido exactamente como nosotros te lo digo puede que no concuerdes con la forma de informar o con sus opiniones pero es mexicano y es parte también de esta comunidad de youtube así que bueno déjame saber lo que piensas estaremos actualizando acerca de bastante información que se viene en torno a la migración y en torno a otros temas un poco más adelante el día de hoy así que cuídate muchísimo cualquier cosa vamos a estar actualizando también en nuestra comunidad es muy importante que dentro de la comunidad del canal puedan revisarla siempre estamos haciendo encuestas publicando y pues cualquier información que nosotros podamos actualizarles a través de un comentario pues se lo haremos déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima un comentario